Síntomas de una prostatitis Los distintos procesos infecciosos o inflamatorios que afectan al área uretropróstato vesicular cursan con sintomatología similar. Los trastornos urinarios más frecuentes están representados por la disuria ardor o dolor al orinar, imperiosidad necesidad repentina e incontrolable de orinar y polaquuria necesidad de orinar con una frecuencia superior a lo normal, tanto diurna como nocturna, micción dolorosa, e incluso retención aguda de orina. En el caso de los síndromes crónicos de prostatitis algunas veces los síntomas son escasos o inexistentes, comportando únicamente alteraciones en el semen que condicionan infertilidad. En otras ocasiones, predominan los síntomas sexuales como la disminución del alíguido, la pérdida total o parcial de la erección, la eyaculación dolorosa, la eyaculación precoz, la hemospermia sangre en el semen o la infertilidad. Pero lo más habitual es la existencia de dolor pelviano y síntomas urinarios. El dolor es referido a áreas dispares suprapúbico, perineal, lumbosacro, escrotal, peneano y cara interna de los músculos. De todos los síntomas de la prostatitis señalados, ninguno de ellos es específico de un tipo determinado de afección prostática, excepto la forma aguda de infección de esta glándula, en la cual la clínica presenta unas características muy bien definidas con fiebre, mal estado general, tisuria, dolor perineal espontáneo o con lamección y, en ocasiones, retención aguda de orina. Gracias. 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 Gracias.